A mi Santa Marta A mi Santa Marta con todo el alma quiero cantarle Sentir la buena ansia de cada aurora al amanecer En tu playa blanca en tu rodadero quiero quedarte Y veré el encanto de tu paisaje al atardecer En tu playa blanca en tu rodadero quiero quedarte Y veré el encanto de tu paisaje al atardecer Que en tu grisa loca cada minuto quieras viajarme Sentir las caricias de tu frescura sobre mi piel Que en tu grisa loca cada minuto quieras viajarme Sentir las caricias de tu frescura sobre mi piel Que en tus aguas puras de tu marmeño voy a fallarte Y besar tu arena como los labios de un ángel Que en tus aguas puras de tu marmeño voy a fallarte Y besar tu arena como los labios de un ángel Oh Santa Marta como los de miel Manque Bolívar trito seré Bella Luquita la de San Pedro Ven que a mi tierra te mostraré Bella Luquita la de San Pedro Ven que a mi tierra te mostraré ¡Vamos a la tierra leña! 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 Como al cerrar, como al morir, que ha sido el ejemplo de una cultura internacional. Con tu parquetallo de tierra nevada, con el oruño, para que respire con baile puro la tierra mía. Con tu parquetallo de tierra nevada, con el oruño, para que respire con baile puro la tierra mía. Como que le canta el morro de cuita de doña y día, mirando el reinado que se celebra en el 20 de julio. Como que le canta el morro de cuita de doña y día, mirando el reinado que se celebra en el 20 de julio. Como que le canta el morro de cuita de doña y día, mirando el reinado que se celebra en el 20 de julio. ¡Vente a mi tierra! ¡Eso traer! ¡Vente a mi tierra! ¡Vente a mi tierra! ¡Gracias! ¡Gracias!